Está subiendo demasiado el precio de esta Cheyenne 1991. Jóvenes y adultos aman esta línea de camioneta. Está pagando realmente muy altos precios por este modelo de camioneta. En el año de 1991, Chevrolet estaba despidiendo esta línea de este gran ejemplar. Así que decidieron poderle muchísimo empeño y muchísimas horas de trabajo para que quedara al mero centavo y en un futuro convertirse en una clásica. Chevrolet ha estado con nosotros desde que se construyeron automóviles a principios del siglo XX, con la primera camioneta Chevrolet construida y vendida en 1918. Las camionetas Chevrolet han cambiado drásticamente a lo largo de los años y en 1991 la Cheyenne tenía mucha potencia y espacio de carga en la cabina, lo que la convertía en una camioneta de trabajo útil. En 1991, Chevrolet estaba fabricando particularmente este modelo para México, ya que en Estados Unidos ya se estaba fabricando la línea o modelo siguiente. Y se preguntarán, ¿cuál es la línea siguiente que se estaba fabricando en Estados Unidos en ese tiempo? Por aquí les voy a estar dejando una foto. Y aquí en México se empezó a vender de 1992 a 1998. Y se preguntarán, ¿qué tiene de especial este modelo? Vámonos al interior. Unos asientos súper acolchonados que te envuelven y también vamos a ver esas combinaciones de colores que la verdad son realmente asombrosas. El cuadro de instrumentos se adorna con un diseño de madera de grano y había bolsillos de almacenamiento en cada una de las puertas. Había también un aislamiento adicional añadido entre el cuerpo y el interior, así como el forro del techo. Una camioneta que a comparación de otras antiguas, obvio sin menospreciar pues ninguna, esta muy rara a la vez la vas a mirar cargada o en la chamba, porque pues ya todos la tienen guardadas en cocheras, protegidas de la lluvia y del sol, ya que hay muy pocas en el mercado. Oye Fer, me interesa adquirir una Chevrolet de esta línea, más o menos como en cuánto andará en excelentes condiciones. Ahorita les voy a estar mencionando algunos precios, amigos, del más barato hasta el más caro. Realmente pues los precios sí les van a sorprender un poquito. Encontré una en $275,000 pesos, amigos, que esto en dólares es aproximadamente $13,700 dólares. Por aquí les comparto también otra, amigos, en $290,000 pesos, que también convertido a dólares serían $14,500. Y la más cara que encontré, amigos, es de $465,000 pesos, que también convertido a dólares serían $23,500. Hace algunos días entré a un grupo de Chevrolet, donde pues estaban publicándolas, y pues vi precios como más o menos de $195,000 pesos a $250,000, con condiciones pues regulares. Entonces, ahorita que me puse a investigar, pues ahorita no encontré en esos precios, por eso pues no se las compartí. Pero pues algunos me van a decir que estoy excediendo en los precios, pero pues ustedes con gusto pueden entrar a Mercado Libre, a Marketplace, y ver que pues esos son los precios que realmente salen. Los Chevroleteros y las personas que andan en estas ondas de las camionetas no me van a dejar mentir, amigos. Esta camioneta siempre ha estado muy cara y muy cotizada. Obviamente pues todo dependiendo de en qué condiciones esté la camioneta y también qué tan original esté. Molduras cromadas en el interior, así como acabados en madera fina y un volante increíble de posiciones. Espejos cromados, un medallón con ventanas. Defensas cromadas, biseles en las calaveras en un acabado cromo. Una moldura de aluminio en la tapa de la batea. Molduras laterales con un filo también en cromo, la hacen ver increíble y única. Así como también su frente cuadradito, porque así las conocen, como las cuadraditas. Ese kit de faros rectángulos y cuartos deslumbrantes. Topes de defensa y un spoiler la hacen ver imponente. Aparte de todo esto, es una camioneta muy modificable. Tiene una versatilidad que la puedes traer chaparrita con rines grandes y cromados con un perfil de llanta delgado. O si bien, la puedes traer con sus rines anchitos. Y se va a mirar de maravilla. Pero si lo tuyo no es modificarla, la puedes conservar original y de igual forma va a robar miradas. Un motor 350 de 8 cilindros que ruge como una leona en celo. Estas y más características son las que hacen única a esta Cheyenne 1991. Si tú tuviste una Chevrolet de esta línea y de este modelo, cuéntame aquí abajo en los comentarios cómo fue tu historia. Al igual que también cuéntame qué te parecieron los precios y qué te pareció su historia. Espero que les haya gustado mucho este video. Esperen los siguientes videos porque si vienen videos de camionetas muy perronas, nos estamos viendo hasta la próxima y espero que estén súper bien.